Contenedores repletos de medicinas y materiales de construcción para proyectos sociales de algunas parroquias del país están siendo retenidos en la Dirección General de Aduana por autoridades gubernamentales, pues ya más de un año llevan sin renovarles la constancia que emite el Ministerio de Gobernación a Cáritas de Nicaragua y les tienen en revisión sus documentos contables. Todo ello ha detenido algunos proyectos de ayuda humanitaria y medicina a dispensarios del país al no poder importar las donaciones. Hablamos de para importar y esas cosas, pero como te digo no es lo esencial, pero lo primordial es que la Cáritas continúa su misión de llevar el Evangelio anunciando y llevando la caridad a los más pobres. ¿Ven esto ustedes como un castigo de parte del gobierno por cómo se portó la Iglesia en el año pasado cuando sucedió esta crisis? Pues no sé si será castigo. Lo único que siempre nos dicen llámela otra semana, pues nosotros estamos siempre anuentes de llamar para que nos den las constancias. ¿Esto se tiene que renovar cada cuánto? Pues cada seis meses, sí, cada seis meses. Para Monseñor Carlos Avilés, vicario general del Arquidiócesis de Managua, esta retención de la constancia es parte de la persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense por su posición en 2018 de denuncia a la violación de derechos humanos de parte del gobierno de turno, lo que ha hecho que en Cáritas de la capital se hayan eliminado exoneraciones en la importación de productos y han comprimido su labor de ayuda a la población. Y sé de alguna ONG de inspiración cristiana que les han retenido ya más de dos años furgones allá y han perdido toda la ayuda que traían organizaciones grandes de inspiración cristiana, cristiana católica, que ayudaban mucho, han perdido ciertamente. Y Cáritas ha reducido sus actividades, claro. ¿Esto de alguna manera pues les limita su labor evangelizador y también de ayuda humanitaria? Sí, toda la pastoral de la diócesis está bastante comprimida, no podemos exponer a los líderes de las comunidades, a los líderes de evangelización y desde luego los proyectos sociales, igual si la economía se comprime, igual pues los donantes y todo, no podemos y si traer algo del exterior se dificulta, igual. A los religiosos lo que les preocupa es que de esta misma manera inició el asedio contra organizaciones no gubernamentales, que ya fueron cerradas, aunque de momento no se les ha amenazado con eliminarle su personería jurídica por ser miembros de la Iglesia Católica. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV